Tulum no se va a quedar así, señalaron los dirigentes de la coalición, todos con Quintana Roo, quienes manifestaron que ganaron la elección y van a impugnar. Durante una conferencia de prensa, el ex líder del Sol Azteca, Rafael Quintanar, dijo que se van a los tribunales electorales. Bajo la intervención de diversos compañeros y la presión política y social que se estableció en Carrillo Puerto, pues obviamente logramos mantener el municipio de Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y las mujeres y por supuesto que Cancún. El dirigente manifestó que durante el proceso se dieron varios hechos que tendrán que ser motivo de análisis de su partido, así como en Felipe Carrillo Puerto, donde ganaron la elección. Con esta oportunidad de recuperar Carrillo Puerto, vamos a tratar de mantener un ejercicio de gobierno que ayude a acabar con todo el rezago que se tiene en esa zona. Por supuesto que hemos logrado el triunfo y sí logramos mantener lo que nos querían arrebatar el día de ayer. Y es que el triunfo para Edith Mendoza fue muy cerrado, lo que da como resultado que la coalición perdedora busque dirimir Tulum en los tribunales electorales. Con imágenes de Ricardo Vallejo e información de Juan Carlos Mendoza, Notivisión.